¿Qué aporta la educación jesuita a tu vida? Me ayuda personalmente para conocerme mejor a través de los ejercicios espirituales y ayudar a los demás en hacer más para servir mejor. La educación jesuita me ha ayudado en mi personal, con la mentalidad social, a pensar en mi proyecto de vida. El discernimiento, ya que nos ayuda a decidir entre lo bueno y lo mejor, permitiéndonos tomar decisiones tanto para nuestra vida estudiantil como profesional. La educación jesuita me ha ayudado a desarrollar valores que me permiten fortalecer mi dimensión ética y espiritual. La espiritualidad en haciana me ha mostrado un estilo de vida para seguir y sobre todo los valores como el magis, para que me han instado a ser la mejor versión del minisma y las herramientas del discernimiento. La educación jesuita siempre busca ser muy buenos líderes a través de valores como la justicia y la solidaridad para ser una mejor sociedad. Me ha enseñado a ser un líder capaz de empatizar y amar a la comunidad. La formación jesuita me centra, me transforma y me hace ser consciente y llena de valores que busque mi economía.